Tamara, para llegar a este 25N, ¿cómo ha sido este año en la organización, en el reencuentro también de las asambleas en pandemia? Todavía no sé si decir pos-pandemia. Bueno, la verdad que en el caso de nosotras, este año la convocatoria salió del Consejo Local de las Mujeres, del cual también somos parte como organización, pero también está conformado por distintas organizaciones, juntas vecinales, instituciones, así que decidimos de manera conjunta hacer la convocatoria, creo que es la primera vez que la hacemos desde el Consejo Local de las Mujeres, y en este año tan particular, los últimos dos años tan particulares, la verdad es que nosotras nunca dejamos de, como Consejo hablo ahora, nunca dejamos de reunirnos, ya hace un tiempo empezamos con las reuniones presenciales que tenemos una vez al mes, o sea, nunca se frenó el trabajo del Consejo Local de las Mujeres por la pandemia, así que, bueno, este año decidimos hacer una primera asamblea, que fue en el mes de octubre, otra vez siempre, ya hace los últimos años, pensándonos comarcalmente, y la hicimos en la Plaza del Bolsón, en la cual participaron varias compañeras que están y que no están dentro del Consejo Local de las Mujeres, en donde ahí empezamos a pensar las consignas o qué podíamos y queríamos expresar para este 25M. Ahora, en el día de mañana va a haber una segunda asamblea, como es comarcal, la próxima siempre se hace en otra localidad, que sería el Lago Puelo, en este caso. Así que, bueno, ahí estamos como recién pensando consignas y también viendo cómo se va a manifestar en las distintas provincias a nivel nacional, ¿no? Claro. No solo comarcal. Tienen una articulación justamente federal, ¿no?, con todo el movimiento, ¿cómo integran esto a las discusiones del día a día? ¿Ven similitudes? ¿Ven que estas consignas van a ser fuertemente nacionales? ¿O tal vez estarán más arraigadas a algo concreto que haya sucedido y que hable referido a la situación de mujeres de todo el colectivo LGBTQ+, acá de la comarca? No, yo creo que nosotras y nosotros en realidad siempre tenemos una mirada federal. En el caso de nuestra organización puntualmente, está en red con todas las colectivas de Ni Una Menos, de todo el país a nivel federal. Y justamente, antes de hablar con ustedes, estábamos hablando virtualmente de qué consignas y qué se estaba pensando para este 25N a nivel federal. Por lo general, nos sumamos siempre a consignas nacionales que, por supuesto, nos atraviesan a todes. No es que porque no pasen bolsón no nos atraviesan. Creo que algo que nos atraviesa a todes este 25N es la desaparición de Tehuel. Eso nos atraviesa absolutamente federalmente, nacionalmente, porque sigue sin aparecer. Después, el caso de teniendo una ley aprobada sobre el aborto, que siga habiendo presas por abortar, es algo que nos atraviesa a todas. Es una consigna que se definió en la primera asamblea, que obviamente la propuso las socorristas de la comarca y que también va a ser una consigna para este 25N, ¿no? La liberación de todas las mujeres presas por abortar. Después, otras cosas que se definieron son con pegatinas y consignas a nivel comarcal, tanto por parte de las socorristas como por parte del Consejo, con consignas sobre la violencia. Bueno, se fueron, se empezaron como a charlar distintas cosas y cada vez que nos reunimos en asamblea, y sí, siempre saltan situaciones que tienen que ver con las instituciones, cómo están procediendo, si vemos avances, si vemos retrocesos, ese tipo de cosas se hablaron también mucho. Tamara, a propósito de eso, ya hablaremos la próxima, ¿no?, tal vez más profundamente sobre instituciones y demás, pero nos puede dar un mini relevamiento acá antes de despedirnos, justamente sobre qué instituciones, para que toda la audiencia realmente sepa, las instituciones que están articulando y velando justamente por los derechos, trabajando en casos de violencia de género en toda la comarca, o desde el mismo Consejo Local de Mujeres que tanto hacen también por este tema. Disculpame porque se me entrecortó y no te escuché la pregunta. No es drama, ahora te la repetimos. A propósito de tu mención a las instituciones, que creo que amerita un espacio aparte y con mayor profundización, pero me parece importante tal vez recalcar, porque como va cambiando esto a raíz también de la alta demanda y reclamos que hacen tanto desde las organizaciones como desde el Consejo, en que haya más presencia territorial. Bueno, ¿cuáles son esas instituciones para que sepa la audiencia y nos actualicemos también un poco al respecto sobre estas articulaciones que se están dando al día de hoy ante cualquier caso que se necesite? Sí, a nivel local hay un protocolo ya desde el 2016 para articular con todas las instituciones y organizaciones de violencia de género y del cual son parte de todas las instituciones que ya son conocidas, como es la Comisaría de la Familia, la Fiscalía, Juzgado 11, Juzgado de Paz, ENAP. Esas son instituciones con las que hay hospital, ¿no? Toda la parte de salud mental, servicio social. O sea, todas las instituciones que existen y por donde pasa una mujer están dentro de ese protocolo. Después a ese protocolo se le fueron sumando la Secretaría de Igualdad de Género que también ya hace un tiempo, como te comentaba hace un rato, tiene un sistema de atención territorial que es un equipo técnico con una abogada, trabajadora social y psicóloga que ellas son las que reciben los expedientes de las mujeres que padecen violencia de género y también acompañan esas situaciones. También algo que te conté hace un ratito es el ingreso del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a través del PAC, que es el programa Acercar Derechos, que tuvimos una reunión como consejo hace un mes más o menos en donde ellas dan asesoramiento gratuito y hacen acompañamientos. Ahora tienen la sede en Bariloche, pero pronto van a estar viniendo una vez por mes acá a Bolsón y que después les vamos a facilitar las líneas telefónicas, e-mail para que se puedan contactar, que también se van a sumar a esta articulación con todas las instituciones. Inclusive, el programa Acercar Derechos tiene algo que es buenísimo, que es que ellas pueden intervenir a través de informes cuando se vulneren derechos en las instituciones. O sea, cuando las instituciones vulneren derechos de mujeres, ellas no solo van a acompañar a la mujer, sino que también van a hacer informes sobre esas instituciones que vulneren esos derechos. Y eso, obviamente, que viniendo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, tiene un peso importante a nivel local. Y algo que me olvidé de decirte es que este año que convoca el Consejo esta Asamblea también se hizo parte, y es muy importante también mencionarlo y destacarlo, que me olvidé dentro del protocolo, que son las direcciones y secretarías de Género y Diversidad. Que tanto en Bolsón, Lago Puelo y en El Hoyo, es de público conocimiento, pero a mí me gusta valorar, es increíble cómo el papel y el rol que están teniendo la articulación a nivel comarcal en acompañamientos en situaciones de violencia de género. Que antes, si bien ya existían, no tenían un rol tan importante y tan fuerte como el que están teniendo. Así que ellas también no solo son parte del protocolo, en el caso acá de Bolsón, sino que estamos articulando para que esta convocatoria del 25N también sean parte, ¿no? Ah, fundamental. Dale. Ahora en un ratito no nos recordamos. Sí, sí, recordamos ahí fecha y hora. Tamara, también entra, se está trabajando con el sistema de abordaje territorial en la provincia de Río Negro, ¿se implementa aquí? Sí, sí, el SAT. Es el SAT. Decís vos. Sí. El SAT está trabajando, desde diciembre del año pasado, se presentó en una reunión interinstitucional con la representante, que es la coordinadora de Bariloche, vino con el equipo técnico en una reunión que nos juntamos justamente en este protocolo del cual somos parte y está trabajando con la Secretaría de Igualdad de Género, o sea, está dentro de la Secretaría de Igualdad de Género hasta el SAT, acá en Bolsón. Gracias, Tamara. Entonces, recordemos la convocatoria de la Asamblea para mañana 6 de noviembre en la Plaza del Lago Pueblo, ¿a qué hora? 16.30. 16.30 horas ahí al aire libre, ¿no? Cuidando los protocolos que ya sabemos. Exactamente. Lo importante entonces es organizarse de cara al 25N en toda la comarca. Está ahí toda la convocatoria hecha para toda la comarca. Y desde ya, gracias por estos minutos con nosotros, para ti. No, gracias a ustedes por siempre llamarnos e interesarse. Bueno, un abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Las asambleas, las organizaciones sociales, el Consejo Local de Mujeres se organizan de cara al 25 de noviembre, día internacional por la lucha contra la violencia a las mujeres, precisamente. Y estará, bueno, todas las organizaciones allí primero mañana en la segunda asamblea, tal vez la última para organizar todas las actividades en ese día tan importante. Hablábamos con Tamara del Consejo Local de Mujeres y de la colectiva comarcal Ni Una Menos.